Es muy lejos de mejor. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo? Primero de julio de 2012. Amanece, y hoy, como cada seis años, el pueblo de México elegirá presidente, senadores y diputados en 300 distritos. ¡Nada más! Sí, ¿cuándo está yo? Hola, soy una capacitadora asistente electoral. Quiero presentarte a ciudadanos como tú, que fueron capacitados y tendrán el honor de recibir, contar y registrar cada uno de los votos en esta jornada electoral. Ellos son funcionarios de casilla y, a continuación, cada uno explicará sus funciones básicas dentro de la casilla que les corresponde. Hola, yo fui designado presidente de esta casilla. Entre mis funciones, se encuentra comprobar que las credenciales presentadas sean de los electores. Reviso el dedo de cada elector para ver que no esté marcado con líquido indeleble. Desprendo las boletas del blog para que los ciudadanos pasen a votar. Y al final de la votación, junto con los otros funcionarios, abro las urnas y saco todos los votos. También superviso el conteo y el registro de los mismos. Hola, yo soy el secretario y me corresponde al inicio contar las boletas de cada elección y registrar los resultados en las actas de escrutinio y cómputo. Si se presentan incidentes durante la jornada, es mi labor describirlos y registrarlos en la hoja de incidentes, así como pedir que los representantes de partido y los funcionarios la firmen. Hola, yo soy el primer escrutador y me corresponde contar el número de ciudadanos que votaron. Y yo soy el segundo escrutador y tengo el honor de contar los votos que se sacan de las urnas. Los dos, además, apoyamos durante la jornada al presidente y al secretario. Me falta presentar al representante del partido. El partido que represento me registró ante el IFE y me corresponde vigilar que todo se lleve de acuerdo a lo que marca la ley. Siempre debo portar el emblema del partido. Ahora voy a presentarles a la observadora electoral. Obtuve mi acreditación por parte del IFE. Fui capacitada y tengo el derecho a observar tanto esta como otras casillas. Ninguno de los dos podrá promover el voto, ofender o declarar triunfos. Y por último, pero no menos importante, los suplentes generales que están aquí para suplir a los funcionarios en caso necesario. Solo resta recordar que a mí como CAE me corresponde aclarar dudas y supervisar. Puedo estar en varias casillas. Ya hemos conocido a los funcionarios de casilla, que son quienes instalan, clausuran la casilla, reciben la votación, clasifican y cuentan los votos. Llenan las actas de escrutinio y cómputo. Ahora revisaremos cómo se desarrolla una jornada electoral paso por paso. La instalación no puede comenzar antes de las 8 am. Lo contrario puede ser causa de anulación de la votación. Dentro de las bolsas de plástico que deben romperse para ser abiertas, vienen las boletas. La jornada electoral dentro de una casilla solo puede llevarse a cabo si está presente el presidente, el secretario y los dos escrutadores. Si faltara alguno de los funcionarios, se recorre el orden de los cargos y los suplentes entran en función. Los suplentes se podrán retirar una vez que los cuatro titulares estén presentes. Solo con los cuatro funcionarios presentes y todo dispuesto, se puede considerar oficialmente instalada la casilla. Nos cercioramos de que toda la documentación y materiales estén completos. Cuando todo está listo, llenó el acta de la jornada electoral. ¿Y qué pasa si el lugar donde se iba a colocar la casilla está clausurado o no es el adecuado? Muy simple. Los funcionarios, en acuerdo con los representantes de los partidos políticos, cambiamos la ubicación de la casilla, pero siempre dentro de la misma sección. Una vez definido el lugar, la instalamos. Por supuesto, la causa del cambio se describe en el acta de la jornada electoral y en la hoja de incidentes. Todo está listo. Los funcionarios, podemos firmar ya el apartado de instalación de casilla. Si hubiera dudas sobre las funciones, existe un listado de actividades de los funcionarios de casilla. Estamos listos para el siguiente paso. La votación. Una vez instalada la casilla, yo, como secretario, anoto en el acta la hora en la que damos inicio a la votación. Para que un ciudadano pueda ejercer su voto, debe de aparecer en la lista nominal y debe tener su credencial para votar. También pueden votar aquellos a los que el tribunal electoral les otorgó una sentencia para hacerlo, pero deben de presentar una identificación con fotografía. Si alguien vota sin estar en la lista nominal, sin credencial de elector o sin presentar la sentencia, será causa de nulidad de la votación. Buenas tardes. Joven, le pido de la manera más atenta que respete la fila, por favor. Perdón. Y como ven, también debo mantener el orden en la casilla. ¿Me puede mostrar su pulgar, por favor? Claro. Gracias. ¿Me puede proporcionar su credencial para votar? Aquí tienes. Gracias. Yo busco el nombre en la lista nominal. Una vez que lo encuentro, le informo al presidente que todo esté en orden. Desprendo las boletas electorales y se las entrego al ciudadano para que pueda ejercer su voto. Y solo entonces, Marco, votó 2012. Ya que el ciudadano ha votado, yo como primer escrutador, ayudo al secretario y marco la credencial. Y el pulgar derecho del elector en señal de que ejerció su voto. Por supuesto, no deben hacer fila las personas con alguna discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores. Don Pepe, es cierto que todos aquí en la comunidad lo conocemos. Es usted, Don Pepe, el de la tiendita. Pero si olvidó su credencial, no puede votar. Ay, pero ¿cómo pasas a creer, mijo, si soy yo? ¿Soy bien conocido? ¿Qué a poco nunca has comprado en mi tienda? De acuerdo. Pero así son las reglas. Sin presentar credencial, no se puede votar. Bueno, ¿y qué pasa si voto sin credencial? A ver. Si alguien vota sin credencial es motivo suficiente para cancelar todos los votos correspondientes a esta casilla. Híjole. No, pues eso suena grave. Mejor me voy por ella. Ahorita regreso, ¿eh? Gracias. Gracias. Cualquier incidente que se saliera de la regla será asentado por mí y luego sería firmado por los funcionarios y los representantes de partido. Gracias. Muy bien, por hecho. Sufrense. Gracias. 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 A las 6 de la tarde se lleva a cabo el cierre de la votación, pero puede ser antes si todos los que aparecen en la lista nominal han votado. Si a las 6 hay ciudadanos formados, se continúa hasta que todos los formados hayan ejercido su voto. Como presidente, firmo el apartado de cierre de la votación en el acta de la jornada electoral. Cada uno de los funcionarios de casilla debe firmar este acta. Cuando concluye la votación, el paso siguiente es el conteo de votos y el llenado de las actas con los resultados de la votación. En esta etapa lo primero que debe hacerse es cancelar todas las boletas que no se usaron y contarlas dos veces. Con mucha atención, yo cuento el número de marcas VOTO 2012 en la lista nominal, en su caso la lista adicional y después en la relación de representantes de partido político ante la casilla. Y yo apunto las cantidades en el cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo en la hoja que corresponde a cada elección. Música Música Como segundo escrutador, ya que están clasificados, cuento con mucho cuidado cada uno de los votos Y dicto los resultados al secretario Y yo apunto estos resultados en la hoja de operaciones Los votos se clasifican en votos para cada partido político Votos para candidato de coalición Donde hay, a su vez, diferentes posibilidades Para presidente con dos coaliciones Para diputados y senadores, donde puede haber una o dos coaliciones Votos para candidatos no registrados Y votos nulos Ya que han sido contados y revisados los votos Apunto los resultados en la hoja de operaciones de la elección en cuestión En este caso, la de presidente Después se hace lo mismo con los votos de senadores y diputados Y una vez que se llenó y revisó todo el cuadernillo de operaciones Se llenan las actas Ya que se han verificado los datos Se inicia el llenado del acta de escrutinio y cómputo de presidente Donde también se anotan incidentes en caso de que los haya habido Y los escritos de protesta entregados por los partidos políticos Después se llena el acta de senadores Y al final, la de diputados Todos los funcionarios de casilla y él o los representantes de partidos Deben firmar el acta de escrutinio y cómputo Se les debe entregar copia a los representantes de partido Solo entonces se puede pasar a la integración del paquete electoral Guardamos la documentación en sus respectivos sobres Es importante aclarar que los sobres con votos válidos Votos nulos y boletas sobrantes Se guardan en una bolsa de plástico por cada elección Y después se meten en el paquete electoral Solo dos sobres se introducen en las fundas externas Este, que tiene la primera copia de escrutinio y cómputo para el preto Del otro lado, está otra funda transparente Donde coloco el sobre de actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete Con la segunda copia de dichas actas Estamos listos para el siguiente paso La publicación de resultados y clausura de la casilla es la última etapa Escribo con letra clara los resultados Firmo Lo colocamos en un lugar visible en el exterior de la casilla Para que los votantes conozcan los resultados En este momento los funcionarios están listos para clausurar la casilla El secretario llena la constancia de clausura de casilla Y remisión del paquete electoral al consejo distrital Anoto la hora de clausura y solicito a todos los funcionarios que la firmen Para entregarles a los representantes de partido la copia de esta constancia Quienes también deben firmar de recibido La segunda copia del paquete electoral al consejo distrital Ya que el paquete está bien cerrado, cada funcionario y los representantes de partido firmamos el exterior del paquete. Estamos listos para el paso final. Entrega del paquete electoral al IFE. Es responsabilidad del presidente hacer llegar el paquete electoral a las oficinas del IFE. Pero los funcionarios de casilla, los observadores electorales y los representantes de partido lo podemos acompañar. Así esta mesa directiva de casilla concluye su misión, garantizando que la recepción, conteo y registro de cada uno de los votos sea legal, transparente y confiable. Construimos un equipo. Y nos sentimos orgullosos de haber contribuido a la democracia. Porque lo que hace grande a un país es la participación de su gente. Gracias.